hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de en el futuro con serpi y la amamos y bueno chicos en el capítulo anterior hicimos una máquina arriba tengo que disculparme con ustedes vale por dos cosas una que pasó en el canal y otra que va a pasar lamentablemente digo lamentablemente porque yo no lo puedo echar para atrás vale disculpen porque hay un pelín más de lag en el servidor están todas las máquinas funcionando voy a tratar de explicárselo lo mejor posible primero hice un montón de cambios en la casa estructurales vamos a hacerlos hoy va a ser un episodio de construcción mínimamente voy a tratar de que dure más o menos una hora el episodio así lo transmitir así se transmite en directo y básicamente chicos estuve subiendo contenido al canal vale primero tuve liado con otras cosas era poco el tiempo que podía estar enfrente a la máquina prefería dispersarme un montón de cosas y la verdad había empezado otro proyecto con jimmy jimmy lo dejó normal así que dos cosas con respecto a eso la primera voy a empezar a grabar solo con youtubers y gente de minecraft que trataré de movilizarme y un poquito por los medios después de lo que tiene que pasar anteriormente que les dije y segundo todo comentario nocivo que haya en el canal será borrado vale porque es un canal con poca gente pero si hay comentarios nocivos serán borrados y la persona será expulsada del canal vale primero porque para gente no estoy vale y lo lo más importante que les tengo que decir es que voy a tener que pausar momentáneamente el canal unos días y eso se debe más o menos una semanita de una semanita de una semanita un mes porque me tienen que hacer dos operaciones vale las dos operaciones que me tienen que hacer una no es complicada la otra es compleja muy compleja así que siempre estoy pensando en ustedes voy a tratar de grabar capítulos de esta serie de antemano pero no podré estar ni en skype o sea yo tenía el grupo de discos y avisé en el grupo de disco que no podría seguir manteniendo lo porque tenía muchas cosas que hacer y entre esas cosas que hacer está bien ponerme a hacer cosas de del canal de la serie y entre esas cosas que tenía que hacer estaban todos los estudios previos a esto vale así que pienso que lo mejor es hacerlo ahora no dejar pasar más tiempo porque entre más tiempo deje pasar esto más peligroso para mí puede llegar a ser así que nada no voy a poner ni de que se de que se trata ni nada por el estilo porque no quiero que no quiero que no quiero que vaya más allá la discusión no quiero que diga nada simplemente desearme suerte tal que cosa y eso sí si no hay más contenido en el canal pues es piche no no se puede decir otra cosa vale es una operación demasiado compleja y tiene bastantes y riesgos vale si alguno sabe de antemano no yo la verdad nunca he afrontado una situación así ni la pienso afrontar vale simplemente en mi cabeza lo está dejando pasar así que bueno el tema chicos poniéndonos de lleno en la serie van a ver que la parte de afuera de mi casa he quitado toda la madera que tenía enfrente por dos motivos porque no vuelo más macho ahí está por dos motivos la primera era demasiado malo para mi vista de ver que habían demasiados árboles y demasiada porquería junto aquí quedaron algunos suplentes árboles que serán quitados pero la verdad la madera la madera blanca me sirve de mucho la otra serpiente la blanca posiblemente la vaya a hacer a ver ahora que lo estoy pensando tal vez haya un tipo de madera blanca del chisel que me sirva para lo que estoy buscando no 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 intentarlo se podía dejé esta puerta y está aquí para una fortuna una futura salida de emergencia y eso sí también tapé todo lo que viene siendo la parte externa de los cables de la casa esta maquinita de aquí ya me está generando lo que me tiene que generar así que está bastante bien está cundiendo y está dándome scrap permanentemente por aquí como pueden ver esta máquina está funcionando permanentemente no sé por qué como le di a la máquina de recién no está funcionando el 100% pero como pueden ver aquí hay dos y está generando es más si mal no recuerdo por aquí bueno tengo que bajar y volver a subir ahora ya no va a ser tan fácil colarme por la casa como me colaba antes vale que simplemente era entrar volando la cosa estoy sin usar el casco porque se me generaban entidades adentro de la casa y quería saber de dónde se generaban para ver esto que les quiero mostrar simplemente activamos el puente de luz super épico y nos filtramos por esta parte de aquí si es que me dije el minecraft no vale nos filtramos por esta parte de aquí y abrimos esto y como pueden ver tengo una cantidad de 20 mili buckets de mil vale esto es una esto es una locura llenarlo vale pero esto va a ser una máquina de procesado de diamantes constante ahora bien hay un problema que me el replicator este voy a fijarme bien cómo funciona porque no me está dando el dios este vale vale tercera cosa que les quería decir ahora vamos a hacerlo del marvel que me gustaría saber dónde está a todo esto y con cosas hermosas voy a fijarme si tengo un marvel dentro del cofre de bloques y si no nos iremos a buscar a una mina o nos iremos al cofre donde posiblemente esté pues no si aquí hay marvel marvel bloque de arcilla que no queremos y hay dos de marvel 2 está prefiero ir a buscar a la mina ahora paramos hoy con un poco como los mods chicos porque quiero cerrar la casa vale no por nada pero toda esta parte de aquí y toda la parte de afuera este episodio lo voy a cerrar esto lo voy a hacer con madera blanca y voy a ver si puedo ponerle a ese molino otras aspas más eso porque necesitas todo un directo para eso la mouse pues porque otro momento no me hallo y seguir con los mods sin tener cerrada la fábrica que esa es la zona de la fábrica no me está gustando nada vale aquí tenemos diamantes voy a ver si hay más alrededor me encanta que ya explorando alrededor de la casa y gracias a la tuneladora salgan cositas como estas a la superficie no encontrar diamantes cosas valiosas está bastante wow por cierto el marvel no es origina en la altura de eso sino que se originan más o menos a estas alturas así que vamos a meternos por esta mini nada pero vamos a buscar marvel ahí hay marvel es bastante sencillo de encontrar no se origina en las capas más bajas yo antes lo buscaba en las capas más bajas y después de un tiempo de descubrí que se origina de la capa 80 a la 20 más o menos así que lo tengo que sacar de aquí esto es todo techo de marvel lo cual se va a transformar en pared bastante loco no tengo otro problemita los estresazos no ayudan en nada a lo de la básicamente no me ayudan en nada y estoy teniendo voy a contarles unas un par de incidencias vale no tomen la tomen muy a desagrado pero les voy a dar un par de consejitos de vida ahora que ahora que podemos vale y esta parte la voy a separar y lo voy a poner un nombre como consejo de bebidas de parte de la mouse vale vamos a empezar con lo que está pasando ok así les hago todo el embrollo y les empiezo explicando la realidad de las cosas cuando uno se cría bien no piensa que es buena gente se da cuenta que es buena gente y toda la bola tiende a pensar que normalmente la gente es buena vale empecemos por ahí no yo me considero una persona buena si yo veo que hay otra persona buena al lado mío voy a tratar de ayudarla en varios sentidos no es un grave error lamentablemente pensar así porque la mayoría de la gente que te toca conocer en la vida no muestra sus verdaderas intenciones sus verdaderas caras vale tan tales así que familiares ustedes saben que tuve un problema grave con la familia y todos que fui demasiado bueno y cuando uno es demasiado bueno te agarran el codo y no sé si es por la zona en la que vivo o por el lugar en el que vivo lugar geográfico país llámese lo que sea se acostumbran a que si uno es buena gente te pasaban por arriba muy fácilmente porque se hacen tus amigos la gente que es mala y te destrozan básicamente te terminan destrozando vale el resto de la gente hay gente que es buena de verdad y necesitas mucho tiempo para darte cuenta que en verdad es buena gente y no es no extenderle la mano a la gente a la primera y yo siempre fui bastante reacio a darme con la gente no y en estos años que me ha abierto más he sentido que me han cagado por demás demasiado vale así que el primer consejo nunca se fíen de la gente siempre es va a sonar durísimo lo que voy a decir pero siempre piensen que la persona que tienen enfrente a ustedes puede llegar a ser una mala persona y ser un poco reacios a mostrarse como verdaderamente son en obviamente en ambientes donde puedan hacerte daño aquí yo fui bueno con gente a quien recién conocía que me cayó bien y les tendí tendí la mano a alguien que acaba de conocer eran eran supuestamente parientes y recomendaciones le tendimos la mano yo y una pariente muy cercana a mía que sí sé que es buena persona pero comete los mismos errores que yo lamentablemente pasó lo que tenía que pasar y patatín patatán hoy en día tenemos un problema del ser mojón porque determinada gente se quiso pese y esto pasar de lista o se está queriendo pasar de lista es el problema que hay otros pendientes que no quieren no quiero dañar desde determinado punto de vista si yo tomo una acción vale eso ustedes saben que soy una persona buena pero en ciertos momentos de mi vida tiendo a ser bastante agresivo por así decirlo ustedes saben que yo estudié artes marciales y muchas cosas más y tiendo a ser muy agresivo con la gente que es agresiva hacia mí o hacia una persona a quien quiero mucho que pasa al haber otros familiares a los que sí quiero involucrados no puedo tomar esas acciones vale y esa lamentablemente chicos es la única forma porque hablar no se me da bien con otras personas y más con gente que lastima tanto vale porque no hablar con esa gente no se puede de otra cosa que tienen que aprender hablar con gente que es mala no 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 o razonar con ellos lamentablemente no va a suceder si tú eres una mala persona y te crees una buena persona el que está viendo este vídeo hay muchas cosas que te podría decir pero al final las malas personas les voy a decir la aposta a todos las malas personas casi nunca se se termina arrepintiendo de las cosas que hacen vale porque para ellos hacer una maldad es gracioso barra una viveza y otras cosas más pensar con una persona mala tampoco sirve porque tú eres una buena persona y es un rasgo distinguible que es bastante bueno así que yo les digo no cerrarse pero estos días el problema de salud que yo tengo se vio agravado por los nervios que pasé por este tipo de cosas vale y ya por x o por y ee son cosas que pasan no es para ponerse nerviosos mucho menos quiero que terceros se pongan nerviosos a ver me encanta que vean el canal y todo pero no es para que terceros se pongan vale ni tampoco hago este vídeo para empatizar lo digo porque yo siento que hay gente buena o que puede haber gente muy buena pasando por lo mismo que o por una situación parecida que a la que pase yo o la que estoy pasando yo y quiero darle un cable para decirle que no está solo vale básicamente por eso yo yo sé que youtube los vídeos van a quedar durante mucho tiempo y dejo esto para alguien que lo vea esté en una mala situación a mí yo les digo youtube hizo una cosa hago esto para hacer catarsis no también pero youtube a mí me salvó la vida en su momento en más de un sentido porque se pasó una época muy depresiva de mi vida ee y los vídeos de youtube me entretienen y al entretener uno tiene un amparo vale xenomob queen hay dos reinas una al lado de la otra con los ovarios no llenos parece ser pero estos daban un chingo de experiencia así que a chupar experiencia como locos como 100 200 niveles de experiencia voy a sacar de aquí no me imagino bueno el tema esto es lo bueno de este de este de este juego sacas experiencia como por un tubo cuando matas una de estas ¿saben cuál es el problema de la xenomorf queen? ee ee bueno de este pack de mods primero de la xenomorf queen que te laguean todo el mundo porque empiezan a poner esos huevitos y empiezan a generar las entidades y a ti no te va a gustar nada pero bueno ee ahora ahora quiero gastar los niveles de experiencia ya sé en esto ya dijimos que no lo podía gastar run unlock 20 niveles pero esto no sé aaa run melee y cuando tu llegas a melee a un cierto nivel se ve que melee strike fuerza fuerza 60 esto es fishing de pescar tiene que haber una defensa y magic magic no sé cómo subirlo pero si esto los puntos de ataque y los puntos de vida si yo me subo ahora los puntos de vida esto que es una barrita de vida lo podemos llegar a 100 vale así mismo la armadura que es defensa pero vamos a ver si podemos llegar a 50 el día de hoy perfecto 50 y vamos a parar ahí vale porque es demasiado es es demasiado cheta dura vale y no ya sería demasiado lo que quiero ahora es encontrar una minita que yo sé que había tiene que haber por aquí alguna miren aquí hay un pocete vamos a meternos y bueno chicos las duras declaraciones de la mouse es que tengan un poquito de sensatez a la hora de tenderle la mano a la gente si son si se creen buenas personas porque donde una mala persona intuya que eres una buena persona va a ser hasta lo imposible por hacerte daño y sacar algo de ti o si no simplemente hacerte daño es suficiente motivo para que una mala persona se te acerque porque creo que disfrutan de o disfrutan debe de ser un rasgo psicológico patológico como ustedes quieran no creo que sea patológico porque mucho daño no les hace pero es un rasgo psicológico que se entretienen haciendo daño así que bueno y es duro hablar así y me duele hablar y separar entre tipos de personas porque yo nunca lo hubiese hecho saben hasta hace unos años tú me decías hay más personas buenas o malas y tú y yo decía siempre en el 100% de los casos vas a encontrarte con más personas buenas en la vida que personas malas lamentablemente es a la inversa vas a encontrar mucha gente más que nada porque vivimos en un mundo demasiado elitista que te dice si quieres muchas veces te dice si quieres llegar alto a más de uno hay que aplastarle la cabeza y pensar así es horrible pero el mundo en el que vivimos se da mucho por eso vale posiblemente sea una de las formas más feas y quiero que sepan darse cuenta eso en los rasgos si se dan cuenta eso en los rangos más mínimos ya tienen la vida hecha las personas buenas que se dan cuenta desde temprano como son las cosas tienen el 90% de sus vidas hechas porque se van a pasar por delante van a llevarse por delante la vida contentos y felices un montón de situaciones que lamentablemente a la gente buena tonta como yo le suelen pasar así que y eso un montón de cosas que son difíciles de abarcar yo les dije que era una persona que en cuanto tocaban a alguien de mi grupo o algo por el estilo suelo reaccionar agresivamente pero cuando hay una hay un limitante como lo único que ha aprendido a hacer bien en estos años es a pelear y lamentablemente es así porque me considero una persona inteligente si fui a la facultad voy a la facultad sí pero no me considero o sea no me considero la no considero la sapiencia ni al ni al entendimiento de muchas cosas uno puede tener muchísima cultura general pero no me puedo defender con culturas en el general ante agresiones vale porque para eso tendría que haber estudiado psicología darme cuenta de otras cosas no es lo que yo estudié yo estudié algo más algo más vital vale algo como medicina y esas cosas eso sí agarro un tiempo y le puse hasta dónde puedo llegar porque estudié medicina y otro tipo de cosas no hice como dar primeros auxilios en el caso de que me pase y ese tipo de cosas pero bajo ningún punto de vista voy a poder interpretar cosas o hacer cosas como puede llegar a ser un abogado que los abogados ya les digo yo son una manda una manga de rapaces exceptuando unos pocos que se vuelven abogados por situaciones que ni los abogados pueden resolver vale vale para que se entienda uno se vuelve a ver muchas veces los abogados se vuelven abogados para ganar dinero y cuando se dan cuenta que no es tan fácil ganar dinero como abogado terminan haciendo cosas injustas y cuando hacen cosas injustas se convierten en malas personas vale es el ciclo de la vida de un abogado barra buitre barra como puede puede ser una buena persona al principio siendo abogado pero si no en el mundo ese es un mundo horrible vale el de los señores abogaditos pero bueno se los necesita porque vivimos en una sociedad democrática y bla 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 todas las andeses que les pueden llegar a decir sus padres sobre los otros está esta parte de la columna la vamos a hacer de uno vale porque primero y me quedo sin materiales y segundo no voy a pasar por adentro de una casa para pegar toda la vuelta así que la vuelta que daré será por ahí adentro me falta marvel voy a ver si me quedan alguna de estas minas de aquí abajo y básicamente es eso chicos saliendo un poquito de la mouse te enseña o lo que haya llamado esta en tontería que les acabo de decir bueno tontería no y si alguien lo coge bien si lo que yo acabo de decir alguien lo entiende y se se va a sentir identificado con lo que dije o cosas por el estilo y toma la enseñanza me siento bien porque me he ayudado a entender algo a una persona vale por muy duro que parezca a mí me costó aceptarlo me cuesta aceptar mucho que que hayan tantas malas personas pero poniéndome a razonar y toda la bola durante un tiempo bastante largo me he dado cuenta de que es así segundo que les iba a decir el arte de marcial que hago yo lo suelo mencionar nunca les dije que es quiero cerrar varias cosas en este capítulo dudas que tengan o cosas por el estilo el arte marcial que yo hice me lo enseñó un monje en el fondo de un monasterio de una iglesia una iglesia católica apostólica romana no porque yo sea católico apostólico romano no me gustan los católicos los es más casi que los detesto pero el trabajo de de el arte marcial fue mucho tiempo proteger a otras religiones porque no hicieron su propia religión porque no tenían absolutamente nada hay que adorar vale pero eran contratados por gente muy importante y toda la bola vale eso para que quede bien en que a mí ni yo no soy ateo y siempre lo fui cuál es tu orientación sexual la mouse muchas veces lo han preguntado y hasta han dicho cosas en las que no me siento identificado vale yo por suerte y hasta donde tengo claro me gustan las mujeres vale eso sí hombres si perder toda la esperanza de que a mí me pueden llegar a gustar los hombres porque a mí me gustan demasiado las mujeres en algunos casos tanto que hasta es doloroso vale estás de novia en este momento le voy a explicar una cosa he cortado estaba de novia hasta hace poco normalmente cambio de novia como como las sábanas mismas así y ha sido dejado he sido dejado muchas veces he dejado también muchas veces un hombre puede dejar a una mujer si es más tendré que los hombres tendrían que valorarse un poquito más y ser los preselectivos un poquito más que las mujeres aunque hoy en día tampoco es algo que se pierda mucho pero bueno dejando de su lado porque vieron que la mujer normalmente es la que disponen esas cosas no y los hombres ponen por tienden a poner y lo único que hacen es poner y no se dan cuenta no ven lo que tienen adelante simplemente por poner simplemente por poner y esa es una característica que siempre a los hombres a los hombres que no tienen mucha cabeza por poner se lo llevan por delante yo siempre tuve un poquito de cabeza al poner y por suerte no me llevaron por delante y siempre he quedado en amigo y tuve muy buenas relaciones con mi pareja lamentablemente a lo que tengo que hacer ahora los temas de la operación y toda la bola tuve que agarrar a mi pareja actual a la que era mi pareja actual y decirle mira va a pasar esto esto y esto ok y podía haber hecho un montón de cosas psicológicas explicarle decirle mandarla a cagar literalmente pero preferí decirle mira la sente y le dije hubo todo llanto pero sabía que era algo que había que pasar es feo de mi parte porque si ella me quería acompañar estaba en todos sus derechos pero yo fui el que no quise que pase por ese tipo de situación así que le dije mira yo voy a pasar por esto esto y esto no quiero que sufras así que lo mejor es toma mi número vos tenés mi número de teléfono si sale la operación bien yo te voy a llamar pero si no sale bien quiero que te vayas olvidando de mí vale porque no quiero que quiero que busques otra pareja y hagas tu vida feliz de la forma que tú quieras vale la mano esa es la forma de pensar que tiene una no me pude haber escapado y meterme directamente en el hospital y que nadie nadie me vea en esa situación pero bueno que se le va a hacer la operación es una en realidad tendría que ser una tondería vale cuando yo me dijeron que tenía que hacerme la operación dije ah bueno es esto no hay ningún problema que se soluciona con nada y me dijo el doctor sí pero no te tienes que poner nervioso me dijo hasta me dijo quieres aislarte porque si yo me ponía muy nervioso yo me ponía nervioso y no sabía hasta qué punto yo y ese fue un error fue un error mío no tendría no tendría no tendrían que haber pasado cosas quiero decir una cosita antes de que antes de que cualquier cosa se malentienda vale me peleé con un amigo gamer o me cerré con un amigo gamer hace poco si estás viendo esto no es por ti a ver sigue siendo mi amigo yo siempre las relaciones digo aunque me hayan hecho mal o cualquier cosa las relaciones de que siempre tuve en la computadora siempre doy las gracias de que estuvieron jugando conmigo y pasamos buenos momentos también eso no me molesta pero y no creo que se malinterprete esto lo que pueda llegar a ser una persona en el entorno de un videojuego es bastante poco comparado con lo que puede hacer una persona en el entorno familiar o en cualquier otro tipo de entorno vale así que no quiero que se sientan culpables simplemente muchísimas gracias por pasar una enorme cantidad de tiempo jugando conmigo tal vez más de lo que me merezco más de lo que tú mereces pero muchísimas gracias gracias por tantas risas y me gustaría volver a jugar con ustedes porque me he peleado con mucha gente a ver cuando uno es gamer normalmente se pelea hasta a los no se pelea no se vuelve a ver con mucha gente no estoy peleado pero simplemente no se vuelve a ver con mucha gente y cosas por el estilo y normalmente pasa vale pero no eso simplemente eso no creo que alguien se sienta culpable por una tontería ni nada por el estilo vale se dan cuenta que estoy cerrando todo es un episodio simplemente para cerrar cabos sueltas no vale no quería que quede claro no no es nada si esta serie me encanta hablando de las series ustedes saben que el grabar para mí es un compromiso lo que igual me permite jugar vale estoy súper contento de haber jugado las fantásticas series haber hecho las cosas que hice en las series haber compartido series con un montón de gente estoy súper a gusto con todo lo que he hecho vale no te arrepiente de nada la verdad si me arrepiento de dos cosas la primera no haber crecido más como youtuber pienso que le tendría que haberle puesto más un poco más de onda a propaganda si se hubiera sido más comercial en ese punto de vista pero como habían cosas que quería hacer y quiero jugar después si vuelvo y las cosas se dan bien trataré de empezar otra vez con eso pero si se dan mal bueno eso que más que más que más voy a ver si la minicantera sacó marvel y nada todavía hay series que quiero hacer mi hardcore dragon no sé si esto lo tendría que publicar hay series que me gustaría hacer mi hardcore dragon y otras tantas con nombres que ya están preparados con packs de mods que ya están preparados vamos a subir y otro montón de cosas el pack de mods de esta serie lo voy a subir dentro dentro de poco vale voy a dejar esto por sentado este la operación va a ser este mes porque no puede no puede pasar a más esto ya se lo dije a un compañero hace básicamente se lo dije a jimmy porque era el que tenía más cerca en ese momento se lo explique él lo entendió así que me imagino que no le no le caraman a nadie más vale hay un porcentaje lo voy a repetir para que se entiende y que voy a volver o sea lo más seguro es que vuelva porque es un porcentaje muy chico porque la verdad el doctor que me va a atender es muy bueno la verdad es un amigo que conocí hace muchísimo tiempo y que conozco hace muchísimo tiempo por suerte es doctor y es una calidad de gente impresionante y es un tipo que sabe hacer su trabajo como ninguno y me explicó lo que puede salir mal no va a salir mal por su mano es simplemente si yo soporto la operación sería muy raro que no la soporte con lo que tengo pero dependiendo de cuánto eso se haya inflamado de cuánta presión haya ejercido en esa zona me podría hacer mal con respecto al entrenamiento yo ya les explique que la condición de entrenar no hace que eso no lo afecta bajo ningún punto de vista es más la zona en la que está ubicado lo que tienen que operar es una zona que no le afecta no le afecta la sangre vale no es afectado por la sangre sino que es afectado directamente por como uno se siente y el segregar endorfinas que es lo que hago con el entrenamiento hace que el tamaño de esas cosas disminuya vale la mouse esto tiene que ver con alguna condición si tiene que ver con una condición previa que yo tengo desde que nací vale prácticamente y que en la época de la secundaria me lo descubrieron y eso vale y nada más voy a tratar de grabar la mayor cantidad de capítulos que pueda si voy a tratar de grabar la mayor cantidad de capítulos que pueda ¿vas a hacer serie con alguien más? no no porque no quiero no quiero que pregunten voy a tratar de aislarme lo lo más posible vale voy a seguir haciendo mis cositas toda la bola pero eh quiero que sepa que hay familiares gente a la que tengo que prestarle muchísima atención por este tipo de cosas y no quiero eh no quiero dejarlos de lado por muchas por muchas cuestiones ustedes saben que la mayoría de tiempo no estoy en mi casa y esas cosas vale esa es una de las razones también por las cuales no subo tantos videos eh gente a la que aprecio voy a tratar de quedarme con ellos no es un grupo tan grande pero eh quiero estar rodeado por los seres queridos que quiero por si pasa cualquier cosa ¿le estás dando mucha mucha caña al asunto? no la verdad que no eh estoy demasiado bien es más no tendría que ni estar grabando esto no tendría que ni sentirme de ánimos para estar grabando ¿vale? eh que esa es otra cosa no no estoy no estoy aceptando según lo que dijo el psicólogo al que me mandaron a ver estoy demasiado tranquilo para lo que van a hacerme ¿vale? básicamente me van a ver como un emparedado pero pero bueno eso es otra cosa me explicaron como era la operación y y por lo que yo entendí no me va a no no me va a simbolizar eh mucho 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 para mí voy a tener poco tiempo de recuperación pero me van a ver como un emparedado ¿vale? voy a poder seguir haciendo todo lo que hago entrenando de la forma que entreno después del posoperatorio obviamente que va a ser inaguantable para mí pero bueno eh pero es feo o sea yo digo abrir como un emparedado y para otra gente le sonará fuerte pero para mí es algo normal a ver yo desde que he comenzado a entrenar y esa es otra de las cosas buenas me he acostumbrado a tratarme heridas y ese tipo de las cosas eres un bruto de mierda la vamos como puedes hacer un entrenamiento que sabes que vas a terminar medio hecho mierda casi el 30% de las veces que lo haces eh bueno 30% no bastante menos porque una o dos veces al año sé que eh me voy a lastimar bastante porque así lo dictan las estadísticas las dueñas estadísticas pero más allá de eso está bastante bien eh y no quiero que esto ni mucho menos sea como una despedida del sol es como quizás nos dejemos de ver los quiero mucho pero no sé no soy tan tan sentimentalista con ninguno así que pongan quizás no nos volvamos a ver ahí se huelen perros vale es que es más así eh no si quieren ver otros youtubers les voy a voy a poner en el siguiente en el siguiente episodio hablaremos de recomendaciones de youtubers vale de youtubers si alguno no conoce una cierta cantidad de youtubers que a mi me encanta eh voy a dejar que los vean además hay una cantidad enorme que me parece que se merecen su su vistazo así que eh cuando cuando yo sé hay varios que hacen directo voy a dejarles bastante en claro que voy a grabar este video y eh voy a mandarlos para sus canales así que en el siguiente episodio no se lo pierdan porque vamos a hacer un eh hablando de otros youtubers eh que no son tan importantes no son tan grandes como lo que están acostumbrando la mayoría a ver pero que a mi me encantan es más haré un video aparte de que youtubers eh merecen que gamers porque no me gustan los gamers merecen ser vistos y que no son muy reconocidos eh y estos esto porque he estado pagando por youtube de forma quizás desmesudarada porque soy un pedazo de bullurista bastante fierro vale eh si vuelvo obviamente los van a ver junto conmigo vale y vamos a ver todos esos streams y cosas buenas que hay eh básicamente de los juegos que a mi me gustan o yo he jugado muchas veces he llegado por eh gracias a ellos hay dos youtubers que pienso que se desinflaron muchísimo de los grandes el primero no es es que dar nombres en este medio pero bueno esto no lo va a ver casi nadie así que eh uno es eh Stax Staxcraft que siento que desde que tuve esa mini pelea con Willy mmm se sigue juntando con gente y toda la bola pero la forma de ser los videos sigue dando gracias así sigue siendo pero me está pareciendo demasiado unilateral vale como demasiado los videos como que los hace demasiado no sé si para él no para ganar porque se se entretiene con sus amigos pero algo cambio vale algo en el cambio y y no da el mismo entretenimiento ni placer es una forma de referirse hacia los demás y y ese tipo de cosas que ya es es rara vale y otra y por esta va a haber y muchos van a coincidir en lo que estoy diciendo de Stax vale pero la otra que voy a decir no van a coincidir en lo absoluto pero bueno eh Germán Garmendia antes Germán Garmendia yo lo conocí por una serie eh la cual me encantaba y Germán Garmendia tuve la la suerte de eh intercambiar unas palabras con él y le hice la pregunta en su momento eh fue en un spot eh que se en algo que se celebró en la Argentina no me acuerdo muy bien pero creo que fue personal fest o algo por el estilo que se hizo acá y estaba en un banquito ahí todo entretenido eh o no en un banquito estaba miento miento estaba a la salida de un edificio y eh charlamos un momentito no me acuerdo que estaba haciendo yo una tontería con unos balets o algo por el estilo y le dije si gracias por tanto gracias por tanto perdón por tan poco me acuerdo que dije y y le pregunté por qué no suben más juegos y me contestó eh no no es un contenido eh tan apoyado para mis canales y yo le dije pero la gente te apoya si pero ese contenido no es tan apoyado y nos quedamos mirando un momento y cada cual siguió por su lado el eh en su vida exitosa y yo eh con mis minigames vale pero eh me dio muchísima me hizo muchísima gracia que yo no lo entendí o sea lo que él me dijo en ese momento fue hago algo dejé de hacer algo que me gustaba porque no me rinde vale eso es algo horrible que me parece que le pasa a la mayoría de los youtubers si te gusta algo sigue haciéndolo aunque no te de visitas puedes seguir haciendo cosas que te dan visitas obviamente tú trabajas de eso y y está bien no? que uno piense para su trabajo hasta cierto punto no? siempre que no te haga daño pero eh no mames wey cuantos seguidores tienes y y has dejado de hacer algo porque obviamente debe de pensar pero hazte un canal pequeño y sigues jugando gamer macho eh solo para ese pequeño grupo de gente que quiere seguir esas cosas no? pero bueno ahí estamos eh voy a ver que se necesita para los molinos molinos moli acá está los molinos abiertos se craftean con se ha bubeado? no eh un stilingot y estas aspas que las aspas se hacen con esto y esto se hace con palos necesito eh por cada una de estas cuatro de estos cuatro de estos por cada una de estas y cada una de estas necesitan ocho hilos son ocho aspas necesito un montón de hilos vale? vamos a ver cuantos hilos de esos tenemos y vamos a empezar a hacer esas aspas eh en un principio se hacen con esos hilos y y palos no? esos hilos uy se me están congelando las manos hace muchísimo frio por aquí eh still y un gote de plomo still yo había dejado haciendo en algún lado pero no recuerdo donde madre voy a fijar este no no tiene pinta de que es este ah por cierto everybody let's go kung fu fighting uh ah pone a franchella lo tenes que ver había hay una una serie de televisión argentina las series de televisión argentina cómicas de hace más o menos diez quince años oh oh era era empezar a ver la televisión y te matabas de risa en serio era era increíble eh la época dorada de la televisión argentina básicamente cuando estaba show macha y estaba empezando el balando con un sueño después todo eh eh muchos van a decir que no porque había demás la televisión de argentina era demasiado gorda pero dentro de esa burdez había algo único no me acuerdo que era la concha de la jejeje no eh dentro de esa burdez absurdez o lo que sea como se llame había algo único vale y y y algo que le que sigue gustándole a la gente necesito esta madera y para ocho aspas de molinos y cuatro de estas de estas para cada uno vale creo que esa es una forma mejor de pensar que es lo que tengo que hacer ahora no eh no andar sacando las cuentas desde la base voy a ir a sacar eh todos los todo lo que tenga de de ese material ahora para así después tengo que hacer pocos viajes con el polvo de hueso es más creo que aquí estos plantillos tienen que estar bastante mmm poco crecidos vale esto me deja uno o dos por cada uno y con esto saco un par saben con esto sacare uno o dos no se y voy a ver cuantos de estos vale no quiero no quiero pisar el trigo vamos directamente a la casa y con esto terminaríamos el capitulo de hoy ya llevamos unos cuantos minutos esto esto va a tardar no se vale la explicación básica no se eh tengo 64 de estos hilos por aquí voy a tirar esto esta madera que la voy a necesitar vale y aquí hay más hilos y hay más hilos y voy a necesitar palos voy a dejar un poco de madera en el cofre hostia perra eh wow wow eh madera de roble oscuro tratada vale vamos a dejar eso ahí por el momento no pensé que tuviese tanta vamos a ver si podemos hacer esto así madera de abedul cierto que es por el pack de mods que la podemos volver a convertir eh no se piense que esto se puede hacer en una minecraft normal ni mucho menos bueno y con 64 tenemos una cantidad de hay 8 8 de estas cositas recién ahí va mmm pues bueno esto me da para hacer eh dos aspas 64 me dan para hacer dos aspas pues pues muy bien mmm se ha quedado un gran día necesito cuatro de estos mmm uno 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 dos tres tres cuatro y no perdón esto era vale voy a poder hacer dos vamos a hacer primero estas necesito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aspas de molino uno tengo una vale eh dos vale 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 vamos a hacer así claro cada uno de estos son seis y creo que las ocho aspas de molino las podemos hacer ahora no eh vale cuatro seis y dos y dos y dos son ocho y ocho treinta y seis y cuatro y seis y dos son ocho y ocho treinta y seis a mínima bendita me bendigo en ti vale y ahora eh vamos a dejar vamos a poner esto por el momento me ha metido un lagazo vamos a dejar por el momento esto aquí y y y la madera tratada la madera tratada tengo los palos voy a hacer más de estos circulitos locos locois por aquí y tengo cuatro doce 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 que me dan más o menos para tres tres y si sacamos polvo de hueso que no me quiero olvidar polvo de hueso polvo de hueso polvo de hueso aquí no hay polvo de hueso polvo de hueso polvo de hueso mira con esto voy a sacar un montón de polvo de hueso y voy a sacar un montón de esas cosas voy a hacerlo lo más rápido posible y sin agarrando la menor cantidad de semillas no sé si aquí hay una mesa de crafteo y si no la crafteo ahora no tengo madera para craftear la mesa de crafteo que dices la mouse guau como si viniese preparado esto lo voy a poner arriba cuando pueda transformo el hueso en polvo de hueso por el momento esto será suficiente y voy a meter en la mochila cosa importante un par de bloques ok que van a ser este 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 y carbón perfecto vale ahí me cacho en día vale ahí ahí bueno porque se me sale todo son lagazos eh ahí ahí mejor lo hago arriba así no se me sale vale hasta es hasta es lindo de ver esto no quiero agarrar las semillas creo que con un par de stacks estaría bien ¿no? no sé cuántos de estos tenga que hacer pero bueno sí aquí vamos a estar un rato bastante bastante bonito consiguiendo cuerda gris porque otra cosa no es es una cuerda gris me imagino que será una cuerda gris ¿no? es un hilo vegetal la verdad uy que lagazo vale 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 uy aquí fui más rápido que mi procesador madre mía normalmente se dice que la gente es un poquito más rápida que las máquinas en mini procesos eso si bien en los procesos globales la gente se queda y en los procesos que requieren razonamiento la gente se queda bastante atrás de que las máquinas pero en los procesos de milesegundos de mil décimas de segundos la mente humana sigue siendo mejor que las máquinas por ejemplo eh una cuenta más de que la temática te la hace más rápido de ser humano pero algo que sea por intuición sigue siendo más rápido de la máquina pero algo que sea por intuición siempre va a ser más rápido de ser humano ostras tío me la he sacado con esa explicación los he matado eh quiero otro stack si puede ser porque creo que con esto no estoy llegando a la medida que necesitamos ¿vale? a la cantidad que necesitamos o si 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 no hubo tonterías mejor se que tengo que volver a volver tengo que volver a volver a poner esas patatas ¿saben? papas en español hay que se llaman papas ¿no? papas rojas, papas púrpuras eh papas morada, violeta eh hay un montón de papas que eh la batata que le decimos nosotros es como la patata dulce para ustedes ¿no? para la gente de España uno se acostumbra a decir patatas por Minecraft pero aquí serían papas y la papa cocida aquí no es tan rica o sea yo no me imagino una persona comiendo una papa o sea papa al horno con cascara puede ser, lo entiendo o sea entiendo el concepto no la he comido en mi vida he comido papa cruda cuando este es este es algo muy normal que se da en Argentina cuando un niño ve que se están haciendo papas fritas para que no no siga pidiendo y como la papa es comestible desde todo desde que es tubérculo si le sacas bien la tierrita y la cascara se la puede comer le dan la papa la papa pelada a los niños para que deje de pedir y se entretenga con el sabor ¿vale? que al fin y al cabo es mucho almidón es llenante si tiene que pasar mucho tiempo entre comida y comida viene bien y si eso le pones un poquito de azúcar y sal oh por dios es un manjar ¿vale? y es la cosa más tonta que te puedes imaginar para comer pero eh es un manjar es un manjar así que a mi me a mi una vez un par de veces una abuela mía eh la única abuela que pune de conocer en realidad eh me dio eh eso papa eh con azúcar y sal y sé que debe de ser la comida más sonsa que existe pero a mi me encantó y desde ese entonces siempre que puedo agarro una papa robo robo mezquinamente una papa de de la cocina y creo que ya saben que que me la llevo yo pero y me la me la como a me la como a cuartel son cosas que te quedan de crío ¿no? de chico de chico hay una canción muy linda de no me acuerdo que cantante pero bueno eh creo que con esto llego espaciadamente espaciado vale eh voy a hacer uno mmm voy a hacerlos todos va porque puede ser que no tenga suficiente madera tratada voy a ver si me quedo madera tratada aquí pues no vamos a sacar más madera eh que sea por madera no que sea por madera señora de las cuatro décadas no se si era señora de las cuatro décadas o no de las cuatro no puede ser tiene que ser de las siete décadas ocho siete décadas vale eh una canción una canción que eh enaltece a las mil vamos a sacar este cubo me voy a tener que craftear uno por uno que pereza que pereza yo juraría que tenía más madera tratada ¿saben? vale me gustaría que se queden guardadas las cosas vale aquí tengo madera tratada voy a tener que hacer todas las aspas así que voy a verme repetir este proceso un montón de veces eh y si pierdo el cubo todas las veces peor me van a ver a mí haciendo el tonto un montón de veces si yo voy así perfecto no tengo que volver a agarrarlo perfecto dos vale creo que con cinco podemos empezar a hacer algo vale no sé si me alcanzará no sé si ha venido a mi inventario si vale tampoco quiero perder tanto tiempo con esto ¿no? pero me sirve bastante para llegar a la hora y poder emitir esto en directo esto todo esto chicos es relleno eh si quieren pueden pasar no también díganme si les gusta que meta directo voy a también hacerlo con la la miniatura típica del del pack de mods de la serie no le hice una 100% típica como había hecho con otras series para este esto era vale estar así 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 creo que tengo es que claro guardé las demás vamos a hacer así 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 y así y tengo creo que tenía tres ya así que con esto me tiene que valer vamos a ir a ver porque lo dejé dentro del cofre y menos mal que me acorde que lo dejé dentro del cofre porque pensé que no me iba a alcanzar por un momento mi cabeza Ms. la delucidó de que no lo iba a alcanzar ¿vale? normal ... vale vale, esto es entonces el polines se crafte así esto se crafte así y esto tenemos la aspa supuestamente así que venimos aquí Ponemos las aspas Que tienen que ser 8, me pasé Ponemos esto así Y tenemos 11 Cosas estas de molino Vamos a tirar un 10 de polvo de hueso Por todo lo alto Vamos a poner esto aquí Y vamos a rodearlo de aspetas Hasta que lo petas Y ahora A tomar por saco los palos Por el momento Y nos vamos a la parte de arriba Y con esto chicos finalizaremos el episodio de hoy Yo voy a sentarme un poquito a la estufa Porque tengo las manos duras Igual que Tengo las manos duras Rígidas, frías y doloridas Del frío que hace Es algo que siempre me atacan las manos y los pies Y tenemos Esto aquí, perfecto Hay algo que no cuadra Ahí está Ah, vale Y ahí esto está produciendo el doble de energía ¿Vale? Así que nada ¿Por qué va una más rápido que la otra? El efecto de visual es horrible Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Con la muralla casi terminada Y toda la bola Y nada más Espero que se... Ah no Cierto Había una cosa que les quería mostrar Esto se hace con Enderpearls Pero como en Enderpearls Conseguimos como si nada Gracias al costo de Enderpearls Y no estamos gastando prácticamente Sé que puede llegar a venir un momento En el cual gastemos Enderpearls Pero tenía ganas De hacer un patrón Con Enderpearls Y con... Creo que está aquí No En el cofre de abajo Tenía los bloques de Enderpearls Aquí Dos bloquesitos de Enderpearls Son suficientes en este momento Precisamente Precisos y suficientes Para mostrarles lo que quiero hacer Quiero agarrar la piedra de Enderpearls Y como saben La piedra de Enderpearls Se puede chiselear ¿Vale? Y La chiseleamos Parece que no se puede chiselear En esta versión Así que nada chicos Olviden lo que dije Después les muestro Que es lo que va a hacer Con otro bloque Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Voy a tratar de grabar Más episodios Obviamente Para dejar hechos Para cuando me tenga que ir Pero serán 5 o 6 Y no Obviamente no podré subir más ¿Vale? Porque no quiero que se vaya muy espaciado Y también por una cabala Que tengo yo Así que nada Un besazo Un saludo Buenos días Y buenas noches A todos Y chau 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 chau